muy buenas a todos un placer como siempre estar con ustedes que están ahí del otro lado apoyándonos en cada vídeo hoy vamos a estar trayéndoles un breve tutorial que va a servirles esos momentos en que bueno se tiene la necesidad de estar desconectando diferentes dispositivos usb de la computadora de la pc y eso implica obviamente cambiar el orden de los joysticks bueno estén utilizando si utilizan dentro de star citizen bueno este tutorial les va a servir para que esos problemas pasen al olvido así que qué les parece si lo vemos juntos vamos dale bueno esta guía seguramente les va a servir sobre todo o principalmente a aquellos usuarios que tienen varios dispositivos usb en mi caso poseo unos 15 utilizables y por un motivo u otro bueno a veces nos vemos con la necesidad de estar conectando y desconectando algunos de ellos entre los cuales lógicamente están los joysticks o cualquier mando que utilicen ya sea físico o virtual muchas veces me ha pasado que completaba el perfil en star citizen asignando todos los atajos de teclado junto con el mapeado de los de 16.000 que utilizo y luego ante la desconexión de uno de ellos o el intercambio de puertos el orden dentro del juego se alteraba haciendo que todo el trabajo que uno se había tomado mapeando los controles quede limitado por estas asignaciones de puertos usb el método que les voy a mostrar es uno de tantos pero es el que en mi caso más práctico me ha resultado porque no sólo lo utilizo en star citizen sino que también lo utilizo en diferentes juegos así que veamos este rápido y sencillo tutorial bueno lo primero que tenemos que hacer es descargar este archivo que se los voy a dejar en la descripción del vídeo aquí abajo vamos a abrirlo bien tenemos una carpeta la extraemos al escritorio yo no lo voy a hacer porque ya lo había hecho previamente la tengo por acá abierta vamos a encontrar dos subcarpetas y dos archivos ejecutamos el device lister punto exe bien y nos va a mostrar como ven los dispositivos que tenemos conectados a la computadora a la pc con sus respectivos respectivos id cuando me refiero a dispositivos son dispositivos de juego ok no les va a mostrar por ejemplo si tienen puesto obviamente un cargador de teléfono no dispositivos de juego no otros dispositivos usb porque he leído por ahí que surgen las dudas de por qué no les muestran los los otros dispositivos sino no es para eso bueno como ven acá está el acelerador los dos trust master de 16.000 y el visual también dentro de éste está la pedalera ok porque como saben la pedalera va conectada al acelerador con un conector rj como lo tengo yo en este caso también viene un adaptador para conectarla directamente al a la pc a la computadora pero bueno no lo tengo yo en este momento así que la pedalera va junto con el acelerador bien vamos a abrir este punto y ni lo pueden abrir con el notepad con cualquier editor de notas bien esto se divide en cuatro partes tenemos la primera sección donde podemos indicar el orden que queremos que carguen los dispositivos la segunda que dispositivos queremos ocultar la tercera que dispositivos queremos que sean visibles y la cuarta es qué procesos queremos que ignoren todo lo que sentimos acá ok a la única parte que le vamos a prestar atención va a ser a la primera que es la que nos interesa que es el orden es para cuando desenchufemos tal dispositivo usb para poder enchufar otro ya que a veces bueno lo que suele pasar al menos en mi caso al tener muchos dispositivos a veces tengo que estar intercambiando moviendo y bueno se cambia el orden y dentro de star citizen eso es un problema también sucede obviamente en otros juegos no pero es el caso de hoy es estar sin ser así que vamos a prestar atención a esta parte nada más bien esto lo voy a cerrar voy a abrir por acá tengo la carpeta dentro de la carpeta de star citizen como ven bien ya saben dónde está si no lo recordamos en mi caso lo tengo no lo tengo en el disco tradicional y lo tengo en otro pero siempre el pad es el mismo robert space industries star citizen y live también puede ser el pt u sirve para la pt u así que lo pueden usar en ambos bien acá tengo el deber reorder punto y ni que es el archivo que estuvimos viendo antes lo vamos a abrir bien lo voy a poner por acá fíjense en que acá yo ya lo tengo personalizado sí y vamos a abrir el device la lista a ver voy a poner por ahí bien fíjense en cómo lo tengo listado ok lo que vamos a hacer es copiar solamente esto de acá este va a ser el orden de cómo star citizen va a tomar los dispositivos aún cuando los cambiemos de puerto usb fíjense en qué vamos a poner por acá a ver ahí está por ejemplo primero me va a tomar el billoy ven 4 b f 2 es el billoy segundo me va a tomar el 16.000 tercero me va a tomar el que lo tengo por acá va a tomar el otro de 16.000 y último me va a tomar el acelerador junto con la pedalera ok piensen que lo único que tenemos que hacer es copiar este eddy voy a hacer acá para que vean f1 venimos acá y lo pego listo eso es todo guardamos el archivo una vez que lo tenemos y después lo que hay que hacer es volver a la carpeta que extraímos en mi caso bueno tengo un sistema operativo de 64 bits esto es depende el que tengan ustedes y este archivo este archivo de input 8 lo vamos a copiar lo voy a hacer y lo vamos a pegar dentro de la carpeta bin 64 ok ven yo ya lo tengo así que no lo voy a pegar de nuevo listo con eso ya tendríamos el orden de los dispositivos usb de juego que utilizamos dentro de star citizen sea un joystick doble joystick un jotas bueno lo que utilicen ese orden se va a respetar a pesar de que ustedes bueno desenchufen pongan saquen y muevan cualquier dispositivo usb bueno hasta acá el vídeo del día de hoy espero que les haya servido a mí realmente me ha sido muy útil esto lo encontré por ahí revolviendo la web en esas locuras que me agarraban cuando desconectaba un dispositivo para conectar otro y al volver a star citizen encontraba que se me había desconfigurado todo bueno cuando encontré esto fue la solución el santo grial si bien hay otros métodos si es cierto este me pareció el más práctico el más correcto porque como te comenté antes también es utilizable en otros juegos así que bueno espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva así que sin más nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy buena y gran vida y ya saben ciudadanos ciudadanas comandantes si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós